La música de la Orquesta Escolar Maestro Arancibia de la Escuela del Barrio 260 Viviendas puso colores y sensaciones agradables a la mañana lluviosa en la que el Instituto de Desarrollo Productivo IDEP tenía previsto concretar una nueva entrega de certificaciones de la marca Tucumán a unas 100 empresas y emprendimientos que se destacaron en sus acciones y producciones que las hicieron merecedoras de representar a la provincia con este sello. La empresa que otorga y que pasa por el proceso de selección de marca Tucumán ha pasado por toda una instancia y por sobre todo también ha tenido una participación nuestro consejo asesor que es un grupo de personas del ámbito cultural, turístico y productivo del ámbito público y del ámbito privado que lo que velan es fundamentalmente que cada una de las empresas sea representativa de estos valores de transmitir las buenas noticias, de transmitir y generar atributos positivos y diferenciales en Tucumán y por sobre todo esto genera un compromiso por parte de cada una de las empresas para poder llevar lo más alto y poder sumarse fundamentalmente en un proceso de calidad y de mejora continua que le permita y nos permita contar con una oferta productiva y exportable año a año superándose. Este año la entrega de reconocimientos comenzó con el rugbyer tucumano ex director técnico de los Pumas Daniel Urcade y prosiguió con personal del Hospital del Este por sus aportes a los distintos servicios. A continuación pasaron representantes públicos y privados de museos, centros de atención de la salud, empresas de diferentes actividades productivas, turísticas, comerciales, artesanales y digitales, además de organizaciones intermedias y emprendedores de distintos rubros como por ejemplo la producción de puros con tabaco tucumano del sur de la provincia. Se venía perdiendo digamos en la provincia de Tucumán y la idea fue rescatarlo utilizando las técnicas cubanas de preparación más que son centenarias o cuantos sean a 500 años digamos de antigüedad y es un producto 100% artesanal. Estamos en San Ignacio en el departamento de La Cocha. ¿Qué mercado, qué demanda están percibiendo? Por el momento es demanda local por el momento, o sea Tucumán y otras provincias, pero justamente estamos queriendo expandirnos y por eso queríamos tener esta marca Tucumán porque sabemos de que llevar el nombre Tucumán a otras partes con este isólogo nos va a facilitar llegar a más mercados justamente. ¿Vosotros tenés esperanza, expectativa que esto se va a acentuar y con tabaco tucumano? Todo es tabaco tucumano y todo es también, bueno, utilizando los mismos insumos que se hacían desde hace más de 100 años en Cuba, nada más que tucumanizado. Nosotros somos una cervecería, la más grande del NOA, actualmente estamos haciendo 25.000 litros de cerveza por mes, estamos llevando cerveza Salta, Santiago, Catamarca y principalmente Tucumán. Hace poquito hemos cumplido un año, así que bueno, esto nos impulsa a seguir de alguna manera creciendo y sabiendo que lo que estamos haciendo no solo se reconoce, sino que nos va a posibilitar a nivel nacional figurar desde otro lugar, ¿no? En un mercado que va creciendo. Totalmente. Empezó como una moda y terminó siendo algo que está instaladísimo, casi a la par del vino, de alguna manera ocupando un lugar importante aquí en Tucumán. Y bueno, estamos apostando a eso y esta marca nos llena de orgullo, la verdad. Los reconocimientos también llegaron a la tarea que viene desarrollando la Orquesta Maestro Arancibia, de la Escuela del Barrio 260 Viviendas, una de las que surgieron del programa de Orquestas y Coros Escolares. Reconocimiento de nueve años de trabajo con los chicos, la Orquesta funciona en la Escuela Maestro Arancibia y surgió el 9 de mayo del año 2009, o sea que el año que viene estaríamos cumpliendo 10 años. Forma parte del programa de Orquestas y Coros que funciona acá en provincia, que en principio era a nivel nacional y bueno, ahora como que está absorbido por provincia. Somos nueve orquestas que funcionamos a lo largo de la provincia y 11 coros. Y bueno, la Orquesta Arancibia es una de esas nueve orquestas. Una herramienta para los chicos, un conocimiento más que puede en algún momento ser desarrollado. Y sí, totalmente. Nosotros tenemos actualmente tres profesores que surgieron del programa de Orquestas Escuela, que comenzaron como alumnos y hoy son profesores. Tenemos alumnos que están estudiando en la Escuela de Música, tenemos alumnos que estudian en el Conservatorio Provincial de Música, tenemos alumnos que no estudian música, que están con nosotros en la orquesta, pero que tienen otra visión de la vida, con esto que hablo de este trabajo en equipo, de este trabajo desde lo consciente, de asumir una responsabilidad, un compromiso y luchar para conseguirlo.